Diferentes problemas se suscitan en las instituciones educativas de la ciudad de Saltillo y de todo el estado de Coahuila. En esta ocasión vamos a una escuela, un jardín de niños, México Independiente, que se ubica en la colonia Saltillo 2000. Allí el problema es que le robaron, pero incluso hay imágenes de este robo. Sin embargo, pues al parecer no les han dado la solución que se requiere. Solicitaron el apoyo de las autoridades para reforzar la vigilancia. Pues fíjese que durante el fin de semana un grupo de maleantes causó importantes daños a las instalaciones. Como lo está viendo usted, mire, hasta el techo pintaron. Válgame Dios, mire, ahí están estos sujetos. Los daños se centraron en uno de los salones al que le quitaron parte de la protección a una ventana y se metieron a causar destrozos, tirando y rompiendo el material educativo de los niños, además de rociar pintura en el techo, las paredes y el mobiliario. Antes de iniciar la jornada de este lunes, el personal se dio cuenta de los destrozos que causaron y aunque aparentemente no se robaron nada, tuvieron que suspender las clases para evitar riesgos, ya que los maleantes escribieron en el piso frases con amenazas en contra del personal educativo. Van a morir, ja, ja, ja. La creatividad, todo lo que da. Pero bueno, estamos viendo que nunca probaron primero de kinder. Ahí está todo el mugrero que hicieron. Bueno, ni modo.